¡Eh, por favor! ¡Habla y vigen! El secretario de nuestra Secretaría de la Juventud, Juan Ernesto Abud, dos eventos nos convocan hoy aquí en el día de hoy. Primero, estamos festejando el Día Nacional de la Juventud en honor a San Juan Bosco, un sacerdote italiano conocido como padre y maestro por sus desvelos en favor de los jóvenes desfavorecidos de la cultura, de los huérfagos y aquellos que están en riesgo de desviación de sus conductas individuales. Pero además, hacemos esta celebración en el marco del Más de la Patria, la celebración de los 110 cantalicios del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Hoy, nuestros jóvenes han hecho una caminata desde el Parque Colón hasta el altar de la Patria. Parece simplemente el traslado físico de un lugar a otro. Bueno, no se trata mucho más que eso. El Parque Colón es el símbolo del colonialismo en la República Dominicana, cuando se inició la etapa de la conquista y colonización de la isla española. Y haber hecho ese recorrido desde la época colonial al altar de la patria, símbolo de la independencia de la República, ha sido no solo un traslado en el espacio, ha sido un recorrido en el tiempo. Esa caminata de hoy representa 400 años de historia de la República Dominicana. En estos 400 años ha habido una sucesión de generaciones en nuestro país, cada una de las cuales siempre ha estado a la altura de los desafíos que se han presentado. En la época colonial fue la extinción de los taínos y la entrada de esclavos de África. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro pueblo? La rebeldía y la resistencia de Enriquillo y de Caudabo y del negro Lemba, diciendo que en la República Dominicana siempre viviríamos bajo los siglos de la libertad. A través de los siglos tuvimos corsarios y los vencimos a pen y venables. Tuvimos bajo la ocupación francesa los enviados de Napoleón Bonaparte y los vencimos en la batalla de Palo Incado. Y después tuvimos la dominación haitiana durante 22 años y un jovenzuelo que en principio tenía cuando inició sus andanzas revolucionarias, no más de 21 años de edad, empezó una actividad propagandística en contra de esa dominación y cuando fundó el partido político que había dado origen a la independencia de la República solamente contaba con 25 años de edad. Me refiero a Juan Pablo Duarte, que estaría hoy profundamente regocijado porque al momento de fundar la militaria, él también era un joven como los que hoy se dan cita en esta plaza de la independencia de la República. ¡Viva la plaza! 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 Estamos aquí, en el altar de la patria, en este mausoleo de mármol blanco donde están depositados los restos, no solamente del padre fundador, sino de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Una generación de jóvenes que estuvo a la altura de sus circunstancias anunciándole al mundo con el Trabucosa de Mella, aquí el 27 de febrero, que nacía una nueva República Dominicana, cubierta bajo el lenzo tricolor y bajo el escudo, con la Biblia y las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! Es cierto que nuestra soberanía se vio eclipsada por la elección a España en el 1861, pero vino la generación de relevo con Gregorio Luperón, con Asparo Polanco, con Betinho Salcedo y vencimos a los españoles y proclamamos una vez más la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo dominicano. ¡Viva la plaza! Y luego obligaron dictaduras, la dictadura del INIS, que se quiso imponer sobre la fuerza ante el pueblo dominicano. ¿Pero cuál fue su destino? Su destino fue el tiranicidio. Valientes, siempre jóvenes valientes se alzaron y ajusticiaron la dictadura del INIS. Y luego vendría la dictadura de Trujillo y el mismo destino. Los que se han querido erigir en dictadores siempre terminan en el cementerio, ajusticiados por el pueblo dominicano. ¡Viva la plaza! 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 Y una ocupación extranjera, de la cual ahora... Hablamos ahorita, ahorita, ahorita. ...está conmemorando el centenario del 1916 al 1924. No, no le puedo preguntar ahora. Era un imperio naciente que llegaba al suelo dominicano. Bueno, se encontró una vez más con bravos luchadores, héroes de la patria, que los enfrentaron en la Barranquita, allá por Santiago, que tuvimos un Gregorio Urbano Gilber, que hoy nos llena de orgullo, porque estando en minoría defendió ese lienzo tricolor que representa la identidad nacional del pueblo dominicano. ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! Y cuando nuestra soberanía fue manchada una vez más, en el 1965, un joven de 32 años, coronel Gabriel, habló ahí desde la puerta del conde, defendiendo también la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo dominicano. Siempre los jóvenes han estado a la vanguardia de las grandes luchas heroicas por la independencia, la libertad y la democracia del pueblo dominicano. ¡Viva la plaza! 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 Ahora entramos en la tercera década del siglo XXI. Y lo que hemos aprendido de la historia es que siempre hay una renovación de generaciones. Por la misma naturaleza, lo viejo tiene que desaparecer y lo nuevo tiene que sustituir y ocupar su lugar. Y los jóvenes, como nueva generación, siempre han sido el motor del cambio en toda sociedad y muy especialmente en la República Dominicana. Yo de aquí me voy tranquilo para mi casa, porque veo tantos rostros jóvenes comprometidos con el futuro de la patria, con lo cual estoy convencido de que no importa los insabores, los desafíos y las amenazas, a la política de la democracia, la política de la democracia, la política de la democracia, la política de la democracia. ¡Viva la plaza! Hoy tenemos desafíos de otra naturaleza. Hay quienes se han atrevido desde fuera a exigirnos modificar nuestra Constitución para establecer un sistema de otorgamiento de nacionalidad que nosotros los dominicanos no estamos dispuestos a ceder. No cedemos a las presiones de que tengamos refugiados en el territorio de la República Dominicana, si no lo decidimos nosotros. ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! ¡Viva la plaza! Nunca más oportuna como hoy la frase de Juan Pablo Duarte. por más desesperada que sea la causa de la República Dominicana siempre será la causa del olor y estaremos dispuestas a sellarla con sangre otorgando nuestras vidas para la supervivencia de la República Dominicana ¡Viva en simpatia! ¡Viva en simpatia! ¡Viva en simpatia! Y así lo entendemos en esta nueva generación de jóvenes de la República Dominicana ¡Viva en simpatia! Consiste a la juventud y a los desafíos los desafíos de la pobreza los desafíos de la desigualdad los desafíos del analfabetismo los desafíos de la drogadicción del delito, de la marginalidad pero conjuntamente con los desafíos perennes del pasado hay también desafíos del futuro los desafíos de la inteligencia artificial los desafíos de la robótica los desafíos del algoritmo los desafíos de la realidad virtual pero tanto los del pasado como los del presente estoy seguro que las nuevas generaciones de la República Dominicana como las generaciones que le han precedido siempre estarán por encima de las expectativas nacionales reafirmando nuestra comisión de República Dominicana profundamente orgullosos de la juventud dominicana me siento particularmente orgulloso del papel que está desempeñando la fuerza joven del mundo por eso termino mis palabras diciendo que viva la juventud de la República Dominicana ¡Viene el sien". ¡Venci börjar! ¡Venci Passiono! ¡Venci speeches a ustedes por asistir a especiales en las que se convienten los al company que Parkes agradecer den su honros que acelera el Patreon ¡Venci locationo! ¡Gracias!